Hola a todos, ¿cómo están? Ya nos encontramos desde el Centro de Convenciones del Mariscal López, donde el día de hoy arrancó la primera edición de Creative Commons y por supuesto ya está con nosotros Edgar Robinson, el exdirector general del Grupo Paraguay Eventos. ¿Cómo estás Edgar? Bienvenido a Venus Media una vez más. Bienvenidos a ustedes una vez más, son de la familia y por lo tanto felices de tenerlos y felices de tener también a través de ustedes, a toda la gente que pueda apreciar esta primera edición de la Creative Commons que no busca más que poner en el escenario a todo lo que es la industria del diseño, la industria gráfica, la industria publicitaria, la industria digital, mostrar lo que se está haciendo y aprender a través de los conferencistas que también forman parte del foro. Esto comenzó el día de hoy, también va hasta mañana. Sí, así es, empezó a las 10, terminamos supuestamente a las 20 horas y nos dejan terminar, como siempre nos sucede que el público llega con buena cantidad, pero esperamos que podamos efectivamente recibir una gran cantidad de gente porque la verdad es que se ha preparado no solamente la exposición sino también el foro. Acabamos de terminar una de ellas con la presencia del arquitecto Félix Toranzos y así tenemos dos días llenos de gente notable de la industria que no hace más que mostrar su trabajo y que sirven también como ejemplo, como disparadores. Porque hoy en día, yo lo venía repitiendo a más de un colega tuyo, la industria, sea publicitaria, sea gráfica, sea digital, el diseño está realmente haciendo cosas muy importantes y eso es lo que hay que destacar precisamente a través de estos eventos. No es ninguna casualidad cuando vemos que Paraguay está llevando premios internacionales en diseño, premios internacionales en publicidad, premios internacionales en industria gráfica. Eso es consecuencia, consecuencia de un trabajo de estos sectores que lo están haciendo con muy buenos estándares de calidad y que lo único que necesita es mostrarse y para eso es este espacio de Creative Con. Bueno, ¿esto cómo podemos hacer para acceder, para estar aquí presentes? ¿Tenemos las entradas también, se venden aquí? En realidad, estamos nosotros recibiendo al público que quiere venir al foro y que compra sus entradas en tiquetea, para los estudiantes hay un 50% de descuento porque una de las metas que nosotros queremos es capacitar jóvenes universitarios y de colegio y para el público en general que quiere visitar la exposición es sin costo. Ambas formas de acceso son las que están en el evento. Para más información, para poder asistir a las conferencias que en el transcurso del día también van a ir sumándose los conferencistas, ¿cómo podemos hacer? Pueden ingresar a la página de Paraguay Eventos o directamente a Creative Con y ahí van a poder acceder al programa y acceder a inscribirse sin ningún problema. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos, señor Edgar. Gracias a ustedes y por tu intermedio, agradecer al Grupo Venus porque es parte de nuestra familia y como nosotros solemos decir siempre, las cosas buenas cuando se hacen es bueno comunicarlas y a través de ustedes lo hacemos, así que muchas gracias. Muchas gracias a usted y por supuesto a nosotros continuamos con muy buenas canciones aquí por Venus Media.